Música Miércoles de tramas hollywoodenses y mucha fidelidad La situación se ve terrible Yo soy Anela Suárez Yo Valeria Gómez Y yo Dana Bustamante Bienvenidos a IU News El noticiero digital de Kato Media Veamos los titulares Don't worry Mark El mismísimo Hulk le tuitea al Dani Que por favor proteja el Yasuni Y el Dani respondió desde algún lugar del mundo Freddy Carrión Libre El exdefensor del pueblo salió en libertad hoy Después de tres años Desde el infame día de los videos del ascensor En todo caso ahí estuvo su esposa La persona más fiel que podrías conocer Ministros ausentes En la comisión de gobiernos descentralizados Se esperaban a los ministros Pero al rato del rato decidieron no ir Jamás, nunca Ecuador podrá parecer un país pequeño Irrelevante, corrupto Poco serio, cuna del narcotráfico Y sí, un poco si es Pero al menos hoy nos toman en cuenta en Hollywood El actor Mark Ruffalo Conocido por ser Hulk En el universo cinematográfico de Marvel Tuiteó hoy a favor del Yasuni Y pidiéndole al mismísimo presidente Daniel Novoa un favorcito Así es chicos Ya somos famosos en Hollywood Sobre todo por desforestar el Yasuni Pero famosos al fin También el presidente le respondió Un tuit de Ruffalo diciendo Tranqui Marky Ya estamos casi bien Literalmente el Dani hizo esto Oh hi Mark Pero de lo internacional volvemos a lo local Esta vez para hablar de Freddy Carrión El ex defensor del pueblo Condenado por abuso sexual Salió hoy después de tres años Y si bien los detalles del caso son escabrosos A pesar que no hubo acceso carnal Lo que en realidad queda por resaltar Es la absoluta devoción de la esposa de Freddy Carrión Priscila Shettini Hay que recalcar que Priscila Ha estado luchándola sola Defendiendo a su esposo Cuando nadie Pero en verdad Nadie Nadie Ni la mamá de Freddy Carrión Salió a defenderlo En todo caso Es súper cuestionable Cómo pueden haber videos De cómo un man pasado en tragos Te jalonea Y te arrastra Y aún así Va a haber alguien Que lo defienda Máxima justicia Y para finalizar Bardo que no hubo En la comisión de los gobiernos autónomos Se suponía que hoy Iban a ir a comparecer Mónica Palencia Sade Fritschi Giancarlo Lofredo Y Roberto Luque Todos menos Sade Habían confirmado su participación En la comisión presidida Por la correísta Victoria de Sintonio Pero al final del día Ninguno fue Así es Harto ministro Ganando cuatro lucas Para decepcionarnos Día a día Mientras nos matan Nos roban Nos acosan Nos violentan Y no les da Ni siquiera para ir A comparecer A la asamblea Máxima política Ustedes vayan A los comentarios Y respondan Nos quieren aparecer En Junius Etiquetenos En sus videos Con sus mascotas Y lo consideraremos Y si están felices Bailen como este perrito Cuando me preguntan Si mi perro es caprichoso Huele la comida Pero siente que le falta algo ¿Lo quieres? Entonces me toca actuar Ojalá le guste esta receta Dios mío ¿Cómo es posible Este suceso? Un gran abrazo Y nos vemos mañana ¡Gracias por ver el video!